Longuito Calma, calma, chicos Sí, él es mi hermano Mi brother Pero, claro, de parte de padre, ¿ah? Saluda, Max Saluda, saluda Hola Hola Ya lo van a ir conociendo Pero no se pongan encima de nosotros, ¿ah? Respeten el espacio personal Espacio personal Como la clase de tutoría Mire, Max es una persona muy... Eh, shh, shh, eh, Pochito Cuéntanos sobre ti, Max Queremos saberlo todo Bueno, yo soy Maximiliano Alejandro Conchavicef Y... Soy hermano de Pochito Nos conocemos desde hace muy poquito Pero nos llevamos bien Y lo que me gusta hacer es Viajar, leer Ver películas y... Escuchar música ¿Música? Qué interesante Todo lo que nos cuentas es muy estimulante Es más Se me acaba de ocurrir una idea Chicos, ¿qué les parece si proponemos a Max Como candidato a la presidencia de la clase? ¡Sí! ¿Es en serio? ¡Claro! Es una excelente idea ¿Qué? Pero... Él ni se quiere estudiar aquí Además yo era el único candidato hasta el momento A ver Vamos a empezar con la votación Quienes quieran votar por Max Alcen la mano y digan Max ¡Max! 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 Muy bien Ahora quienes quieran votar por Pochito Alexander Soto Vargas Alcen la mano y digan Pochito ¡Pochito! ¿Pochito? Bueno Por decisión unánime El nuevo presidente de la clase es Max Concha ¡Qué sea! ¡Que sea! ¡Qué sea! ¡Qué sea! ¡Qué sea! ¡Qué sea! ¡Qué sea! ¡Ay! Ovejas Siempre le dan su voto al populista carismático Pura pepa y cero propuestas A ver, chicos Vamos a sus lugares, profesor ¿Ya? Buenos días, chicos Me han contado que en este salón tenemos a alguien muy especial Perdón, Max Perdón Señor Maximiliano Concha Es un honor y una alegría Tenerlo con nosotros en esta humilde institución Vamos a correr el chino de este lugar No se puede con el pupuloro Son unas bestias Unos salvajes No, y sus ojos Sus ojos llenos de odio De resentimiento Maldita sea Y el niño crudo ese que no está con Emilio Leticia me va a cortar la cabeza si no lo llevo sano y salvo Ah, maldición Pochito ¿Por qué no sales al recreo? No, patita linda Me quedé con Max Hola, Max Hola Ah, verdad, no los he presentado No hace falta, Pochito Yo me presento solo Yo soy Maximiliano Y mis amigos me dicen Max Y como sabes, soy el hermano de Pochito ¿La besó? ¿La besó? ¿Pero qué le pasa? Mucho gusto, Max Yo soy Patricia Pero mis amigos me dicen Pati Y yo soy la mejor amiga de Pochito ¿Mejor amiga? ¿Cuál mejor amiga? Si somos casi novios Un placer conocerte, Pati Igualmente, Maxi ¿Maxi? Maldita sea la idea de Emilio Ojalá se lo lleve para siempre a su mansión ¿Y qué haces acá? ¿Vas a llevar el año escolar con nosotros? O... Eh... bueno... Sí, eso ¿Y este Maximiliano, Patricio? Este no Solo es un ave de paso Ha venido a darse un baño de pueblo Para ver cómo vivimos nosotros los pobres, dice Cuéntanos, Max O Maxi Cuéntale, Maxi ¿Cómo es eso de baño de pueblo? A ver, Maximiliano ¿Cómo sales de esta? Ja, 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 ja Bueno, Pati Yo siempre he querido ser presidente ¿De la clase? No, de la nación Por eso ya llevo años preparándome Y conociendo las realidades del Perú y del mundo Guau, qué interesante, Max Pati Me encanta tu colegio Pero veo que la infraestructura no es la más adecuada Me encantaría algún día darles lo que se merecen alumnos como tú Es más Permíteme ofrecerte un aperitivo que ofrezcan por acá No escatimes en pedirme lo que quieras Guau, tú sé que tienes visión ¿Vamos? Vamos ¿Visión? Pero si yo también tengo visión Hasta lentes uso Sé que tengo más visión que ese Ese es el verdadero, concha Conmigo tampoco escatimes Yo también quiero un aperitivo Ahí está ese salvaje Ni modo Voy a tener que hablar con él Ojalá no me agarre a golpe nomás Ayúdame, Dios ¿Se habría ido por el techo otra vez? Si puede, si ya lo hice una vez Y puedo hacer otra vez Están bien, ¿no? ¿Buenas? ¿Qué cosa quieres acá? Ey, ey, tranquilo Vengo en son de paz Si por culpa de ustedes la madrina está metida en la cárcel Justamente Tú no eres el único que tiene problemas aquí, ¿ok? Ya, pero tú tenías que ayudar a sacarla, pues Diciste todo lo contrario Tranquilo Tal vez aún esté a tiempo de hacer algo por Estela Tal vez, no lo sé Quizás Tendría que mover cielo y tierra para conseguirlo Bueno, pues, hácala Primero lo primero Escúchame Estoy buscando a un petizo de este tamaño Rubiecito él, bien parecido Responde al nombre de Max ¿Lo has visto? Sí, sí lo conozco Estaba metido aquí en la casa Lo sabía Te encontré, Maximiliano Si vino porque se dañaba a su viejo, pues Si es hijo del padrino del mal Dile que salga inmediatamente ¿Perdón? Muchacho, ¿no se ha escuchado? Hay una familia que está sufriendo por él Hay una madre Que no para de llorar Hay una abuela que se ha refugiado en el alcohol Por su ausencia Y una hermana Que suplica Por que lo lleven de regreso, por favor Ya, pero el chivo lo se fue al colegio con Pochito, pues ¿Qué? ¿Al colegio de ese niño? Sí ¿A un colegio de aquí, de barrio? Sí ¿Emilio sabe esto? Sí, claro, sí fue de Adel ¿Pero qué le pasa a Emilio? ¿Cómo permite semejante barbaridad? Por Dios, este tipo está loco Ya, ahora sí vas a ayudar a sacar a la madrina, ¿no? Mira, en otro momento Ahora dame el nombre Y la dirección del colegio ¿Está bien? Está bien Yo voy a averiguar por mi cuenta Gracias ¡Qué raro! Mi papá no llega Bueno, debe estar ocupado Tendré que esperar Sí, pero, Pati Por eso no te preocupes Si sabes cómo llegar a tu casa Yo te acompaño ¿Sí? ¡Qué linda! ¡No! Iba a decir justo en ese momento eso Ah, bien Cualquier cosa que pase Yo soy Jigson ¿En serio? Sí Estuve entrenando en Brasil Y tengo muchísimas medallas de las mini olimpiadas Bueno, vamos y me sigas contando Por cierto, arrasaste con lo de la presidencia Sí, pero... Tú votaste por Pochito Sí, pero yo sabía que frente a ti Iba a perder Aparte, pobrecito Yo soy amiga leal Tú sabes ¡No! ¿No qué? Ah, ya Tranquilo Después Max se irá a tu casa No, eh... Decía que... No, o sea, gracias Pero no gracias Hasta ahí nomás, chuchera Puede que sepas No sé Jiu-Jitsu, karate, karaoke Lo que sea Pero... La vida y la calle es diferente Y aquí me tazan Así que... Pati Vámonos Chao, Max ¿Pati? ¿Patricia? ¿Qué se hace? Con más de ánimo, ¿no? Sí, ya sé Pero Max es bien chévere Aparte, no tenías por qué votarlo Es tu hermana, ¿no? Ya, ya Ve, Max Apúrate, apúrate Vale ser que te pase algo Y pon mi culpa Ok, pero... Déjame decirte Que no tienes que sentirte Intimidado por mí Entiendo que te sientas inseguro Por mi presencia Y mi destreza Pero... Te veo en razón de paso Bueno, vamos Max Y me sigas contando Sobre tu finalidad Por fin te encontré Mocoso del demonio ¿Dónde se te ocurre meterte? Encima con esa gentusa ¿Qué es esto? Cali Warma En fin Catalina se va a poner feliz Sigue esos mocosos Ahora sí Ahora sí No te metes Calma, Max Mocos 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 Gracias por ver el video.